Yo nada es importante cuando hacemos los recuerdos Por las calles de Madrid Como un salto en el vacío De quien no tiene nada muerto Otra noche en el destino De no volver a perder Y ya no quieras confiar en mí Nunca Cuídame grande Aunque estemos los dos solos Andamos por Madrid Sin nada que decir Porque nada es importante Cuando hacemos los recuerdos Por las calles de Madrid Necesito ver que te envíe Muchísimas gracias Madrid